La familia Gómez López lo perdió todo tras la demolición de su vivienda que resultó gravemente afectada durante las explosiones. Aquí su historia. Así, sin nada. Se han quedado familias en San Pablo, Xochimilvacán. La familia Gómez López no pudo rescatar ninguna pertenencia ni documentación y su casa fue demolida este viernes. No tienen modo de comprobar algo tan básico como su identidad, ya que se quedaron sin actas, sin casa y están perdiendo la esperanza. Todo se perdió, se perdieron mis cajas que tienen yo guardados, mis documentos, todo, todo lo que tenía yo allí, todo se perdió. La maquinaria arrasó no solo con muros, sino también con los recuerdos de esta familia y con el resultado de años de trabajo. Todo lo perdimos, todo. No tenemos ahorita lugar donde vivir más que con un familiar. No pudimos sacar ninguna, ni una cuchara. Todo, todo lo perdimos. Vehículos, dinero, casa, ropa, zapatos, todo está dentro de la casa. Han pasado cada día desde la explosión en la calle bajo una lona rota, esperando la oportunidad de recuperar algo. Están con la incertidumbre de qué ocurrirá una vez que terminen los trabajos de demolición.